Hola señor. Hola quien esta? Cristobal, al hijo de tu amigo de tu hijo. José haciendo un accidente de coche. Ah, no! La ambulancia con Spoon lo ha tomado al hospital. Donde esta? Esta en el hospital de Bryn Mawr. Si, loco es adiós encontrado al hospital en mi sistema de navegación vengo ahora. Valle, he tomado al médico. Te voy a decir todo. Esta el enfermo? Esta ayudando de recibirse el hueso. Estoy dejando ahora. Adiós. Adiós.